Hola corazones, bienvenidos a mi canal. Soy Encarna Salcedo, evidente tarotista y hoy os traigo esa tirada especial del amor. Vamos a comenzar con el signo de Sagitario para el mes de enero. Y como siempre vamos a ver todo lo que le va a suceder a Sagitario en el terreno sentimental a lo largo del mes de enero. Como siempre os digo, si os surge cualquier duda respecto a la tirada que yo aquí os exponga, os animo a que comentéis el vídeo que yo dentro de lo posible intentaré aclarar dicha duda. Vamos a comenzar con los Sagitario que estáis solteros. Vamos a ver Sagitario. Os acordaréis del vídeo general que yo os comenté que os ibais a sentir como pez en el agua porque a mí me marcaban dos personas, de hecho me siguen saliendo dos personas, bien. Y también decían las cartas, cuidado porque si os enamoráis o de la persona que os enamoréis digamos que se podría truncar toda esta felicidad y demás porque a lo mejor esa persona no estaba dispuesta en ese momento a ir tan rápido o a que se formalice una relación a ese nivel, bien. Pues es lo que están diciendo las cartas. Que esta persona se tiene que liberar en ciertos aspectos, o sea la persona que vosotros por la cual os vais a decidir pues se tiene que liberar en ciertos aspectos de su vida para poder tener una relación, bien. Vamos a ver qué decisión vais a tomar, bien. Yo esta persona la veo como muy atada a algo de su pasado, bien. Vamos a ver Sagitario. Que yo con esto no digo que no se vaya a vivir la historia, que la historia se va a vivir pero siempre y cuando se vivirá mejor mientras que vosotros no os enamoréis y queráis más, bien. Vamos a ver Sagitario. Esta persona está un tanto inestable, habla en las cartas que es una persona que está inestable. Bien, os vais a quedar con la persona. Me hablan de sus edades, aquí me hablan de edades y me hablan de una persona que podría ser un poco mayor. De entre las dos personas la mayor, me dicen las cartas. Sería la elección vuestra, bien. Claro, esta persona a mí... Esta persona también podría estar indecisa. Esta persona tiene como una atadura del pasado todavía, ese pasado todavía no se va de su vida. De hecho, existe comunicación con ese pasado, bien. Entonces, dicen las cartas, esto se pararía un poquito. Pero esta persona tampoco quiere alejaros a vosotros, ¿eh? Sagitario tampoco quiere que os vayáis. Entonces, ¿se podría paralizar la situación? Sí. Pero también esta persona deja muy claro o da a entender con sus actuaciones que no quiere que vosotros os separeis. Que en cierto modo quiere que esperéis un poco. Entonces, por ese lado veo que os va a dar un poco de esperanza, ¿bien? Vamos a ver qué más situaciones marcan por aquí, Sagitario. Vamos a ver. Vamos a ver con esta persona con la cual vosotros tomáis la decisión. Vamos a ver. Estoy resfriada otra vez. Madre mía y mi vida. Ay, señor. A ver, mirad como yo lo estoy viendo, ¿bien? Bueno, daros cuenta que esta persona podría querer llevar la relación un tanto oculta, os digo que sí. Pero porque esta persona está muy controlada, Sagitario. Sale mucho control encima de esta persona. Aunque esta persona va a tener mucha ilusión hacia vosotros, me marca muchísima ilusión hacia vosotros. O sea, que vosotros le vais a dar, vais a ser el motor, los que le deis vida a esta persona. Y ante todo obstáculo, perdón, porque es que de verdad es que tengo un catarro terrible, ¿eh? Terrible, terrible. Madre mía. Todos los inviernos igual. Me tiro todo el invierno a catarrada, siempre. Claro, si no me los curo bien los catarros, ¿pa' qué nos vamos a engañar? Bueno, entonces, ¿seréis el motor de esta persona? ¿Seréis la ilusión de esta persona? Sí. Habrá obstáculos también. Por eso yo insistía en la tirada que yo os hice general, en que tuvierais cuidado de no enamoraros. Porque, claro, Sagitario, si vosotros os enamoráis, vais a quererlo todo. Y esta persona no estará en disposición de ofreceros todo. Yo si os digo, vais a estar con esta persona, sí. Sigue todo adelante también. Pero vosotros, Sagitario, controlaros en el aspecto de sentimiento. Esta persona va a querer seguir con vosotros. Si es cierto que en un principio y de manera oculta, pero por ese control que hay sobre esa persona. Bien, ya me iréis contando, ya me iréis comentando el vídeo, cómo van a suceder todas estas situaciones. Bueno, vamos a seguir con los Sagitario, que estáis casados, y, cómo no, los que estáis en pareja. Vamos a ver, Sagitario. En la tirada general salía, va a explotar una situación que vosotros lleváis esperando. Y yo veía mucho, ya sea para bien o para mal, lo que vosotros veáis, que yo lo veo más bien para bien, va a despejar todas vuestras dudas. Bien. En la tirada general no decían las cartas que la decisión que ibais a tomar. Bien. O sea, ahora me está marcando un poco de decisión. Y realmente a mí no me está marcando separación. Bien. Quizás que necesitabais una prueba de algo que vosotros tuvierais duda o algo por el estilo y esa prueba la vais a tener y va a estallar toda esta situación y vais a ver que no es tan grave, posiblemente porque a mí no me está saliendo separación. Bien. Vamos a ver qué más situaciones marcan por aquí para las parejas de Sagitario. Vamos. Vamos a ver, Sagitario. A ver, que yo no digo con esto que os he dicho ahora mismo que no haya habido una mentira de por medio. Sí hay una mentira de por medio entre las parejas de Sagitario. Pero a lo mejor no es tan grave como vosotros pensáis. Vosotros pensáis lo peor. Y en el momento que esto estalle se saca toda la verdad. ¿Qué es lo que pasa? Que esa verdad es buena, es positiva para vosotros. Porque claro, a mí me dicen las cartas, no es tan grave como pensaba Sagitario. Sagitario pensaba que había algo más y no hay nada más. ¿Qué pasa? ¿Por qué se ha ocultado esto? Por miedo. Hablan de miedo. Hablan de que también Sagitario, con esta situación, con esta situación que explote y hasta que no salga toda la veracidad de toda esta situación, a Sagitario se le pasan malos pensamientos por la cabeza. Incluso de yo podría hacer lo mismo o te voy a pagar con la misma moneda, algo así. Hay ciertos cambios en la relación. Bien. Hablan de ciertos cambios. Yo los cambios realmente los veo a positivo. Que cuando esto estalle, haya una bronca y haya una pelea y demás, pues yo no digo que no, pero a lo mejor es necesaria esa discusión para que se aclaren ciertas cosas y para que se reanude la comunicación entre Sagitario y su pareja. ¿Bien? Y para que se vea todo como más claro. ¿Vale? ¿Qué es lo importante aquí? Verlo todo más claro. Ha habido algo que os ha ido descuadrando y demás, pero aquí vais a saber que la persona que tenéis al lado, pues... A ver, en cierto modo ha actuado correctamente, ha parado la situación. O sea, si no ha dicho nada, quizás sea por no hacer daño, por lo que sea, o por miedo. Bien. Pero ha sabido reaccionar y ha sabido parar la situación. ¿Cuál es el único reproche que podéis tener aquí, Sagitario? ¿Por qué no me has contado nada? ¿Por qué no me has dicho nada de esto? ¿Bien? Vamos a ver qué más situaciones marcan por aquí para las parejas de Sagitario. ¿Por qué no me has dicho nada de esto? Sagitario podría tener dudas con las amistades de su pareja. Llegan dudas con las amistades de su pareja. Llegan dudas de una persona cercana. Sagitario tiene dudas de una persona cercana. Incluso de una amistad de mismo Sagitario. ¿Bien? Y Sagitario está controlando, está mirando, está observando. ¿Bien? ¿Vais a hacer un desplazamiento? Hablan mucho de que Sagitario va a hacer un desplazamiento a lo largo del mes de enero y demás. Yo no sé por qué que a raíz de ese desplazamiento cuando estalla todo, por lo menos así lo veo yo, algo va a suceder en ese desplazamiento que a raíz de ese desplazamiento pues todo sale a la luz. Puede ser que alguna información, es que me sale como una información que le llega a Sagitario, pero esa información llega de rabia. O sea, a Sagitario le podrían decir, llegar a decir algo de esto que ha sucedido o que ya sucedió de la misma rabia. O sea, una persona que esté furiosa y que se lo diga de la misma rabia. ¿Bien? Entonces, no veo separación para Sagitario, no veo separación, pero sí veo que toda esta situación que ha ido obstaculizando la pareja de Sagitario, pues todo esto tiene que explotar y el mes en el que va a explotar es el mes de enero. ¿Es positivo para vosotros? Sí. ¿Es algo que os libera? Dicen las cartas que sí. O sea, que esto ya, este obstáculo desaparecería de vuestra vida. ¿Vale? Quizás que sea el momento adecuado para que todo... Para que todas estas nieblinas que tiene Sagitario hacia la pareja, pues desaparezcan de una vez. Y es el momento idóneo, pues las cartas dicen que sí, que mejor que se empiece el año, pues bien. ¿Vean? Es como yo lo estoy viendo. De todas maneras, ya miréis contando cómo va la situación. Que más, corazones, que deciros que si os ha gustado el vídeo, que le deis me gusta, que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada. Y los que queráis una consulta personalizada conmigo, llamad a los teléfonos que tenéis en pantalla, que yo estaré como siempre encantadísima de atenderos personalmente. Que tengáis un mes de enero fabuloso.